La de la astronauta normal, oscuro No llego, no llego Que si no tengo la que No llego, no llego, no llego, me llego aca No tienes la de la mujer astronauta Pues esta no Pero si la tengo pues Me voy a pegar un tiro aqui Me quedé en la fabrica, me quedé en la fabrica Ok yo me voy a pegar un tiro aqui Pero que flipa Tengo dos aqui, tengo dos aqui Muérete No, que mentira Ok Cristian si son Cristian no No mates gente Oh 300 de madera Un bazooka Voy a agarrar el bazooka Te compro un bazooka Cristian Si que que Vete yendo para aca y ve picando madera Vete viniendo para aca y agarra madera en el camino No, esta cerca de mi, esta cerca de mi, vete para aca Si no intento conseguir madera Vete vete, aqui no cayo nadie Aquí no cayo nadie Aqui no cayo nadie Estas tratando de robar una kill Estas tratando de robar una kill Estas tratando de robar una kill Eh Cristian, si ves gente no mates Porque Mejor vete Mejor vete y agarra madera para el bazooka Pero si no quieres que mate Como se supone que vaya para allá Vete, vete Cuando se estén matando o algo Te vienes corriendo y te escondes Pero se estaban matando a la casa de enfrente mio Bueno, entonces quédate ahí hasta que se vayan Ya yo te compro el bazooka, no importa Voy a reclamar lo que es mio No, no va a la sed, no va a la sed Oiga, aquí hay gente, aquí hay gente No tengo shotgun, no tengo shotgun Construye, construye muerte Que ustedes no habían dicho algo sobre la técnica ¿Tienen los dos bazookas? No, no tengo bazookas No agarre ni uno ¿Cuántas eran los que te mataron? Era uno Bueno, yo lo tengo rudo porque no tengo escudo No, ya no tenía escopeta Gracias. Ahí está enfrente, ahí a la derecha. Y evite las paredes mías. Mire, ahí arriba. Es un tipo de la esquina de Precision Plus. O sea, es un nude, no muy nude. Mira, Cristian, ¿viste que van a sacar en Fortnite Goon Game? ¿Cuál? ¿El juego de arma? ¿Sí? Sí. Claro. El mejor modo que han sacado. Luis, ¿tú no habías nacido cuando yo sabía eso? No, yo sabía antes, pues, pero te lo estaba diciendo por si no sabía. Quédate con... te tumba la construcción. ¿Tú cabiste ahí, Patricio? Sí. Que sube. Llegale, 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 está pica la piedra. Tíralo. Aplauso. Pues si, ese tipo era malísimo, Patricio. Pero Patricio no tenía escopeta. Pero no tenía escopeta. Yo iba con una de las fagas... La normal, la fea, la caca. La gris. Ajá. Mira, ahí está el bazooka. Ya, es que el tipo se quedó con toda mi madera, en serio. Tres balas de bazooka. Mira. ¿No seré yo aquí el millonario? Cristian, yo había comprado 500 de madera. Cristian. ¿Qué? Este, creo que te iba a decir... ...que una de las misiones en... ...de la semana del jueves... ...va a ser... ...registra una... ...este, máquina expendedora. Yo sé, ¿no? Bueno, esos escuditos que se dejaron ahí... ...que estaban esperando. Sí, le dejaron cinco. Una cosa es uno, pero cinco es otra. Ya sabes, va uno por ahí con Scar. Tengo mi bazooka, así que si me rochean... ...se la comen. Dime que es un sniper. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Qué belleza! Justo lo que dije, me hace falta un sniper. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!